Nuestra Madre es hermosa, sus largas trenzas son los ríos cristalinos, sus pies firmes las profundas raíces de los árboles, su talle sin igual los caminos llanos o escabrosos, su frente amplia las playas dadivosas, sus ojos magníficos el azul de los océanos, coronado de nubes que lo bañan todas según la estación o el esplendor del sol en cada amanecer, sus entrañas guardan el oro, la plata y minerales preciosos, de sus manos generosas emanan las flores para dar alegría a los frutos magnánimos para todo ser viviente. Sin embargo, en los últimos tiempos, algunos de sus hijos olvidaron cuidarla, y su linda figura se fue desdibujando, o al virgen dolorosa de un viernes nefasto, no tenía más llanto y su corazón sangrante, su rostro ennegrecido y sus trenzas de barro maloliente eran la fiel imagen de la muerte inminente. Entonces, como la mayoría de sus hijos no quería ser indiferente, convocaron a un congreso, el congreso de los cinco reinos, animal, vegetal, funge, protista y monera. Por el reino animal se presentó el león, y con soberbio rugido, expresó. Como todos saben, soy el rey de la selva. Sin embargo, el hombre, una simple criatura que pertenece a nuestro reino, nos ha traicionado, y se ha arrogado muchos poderes, y nos ha perdido el respeto, cazando a muchos de nuestros congéneres, para colocarlos en cautiverio, sometiéndolos a la extinción. Es por eso que estoy aquí, para poner freno a esta destrucción, que coloca en serios peligros la vida de nuestra madre tierra. Después, intervino el gincol. Yo, como único sobreviviente de los gincoles, les digo que el hombre es peligroso. Casi ha extinguido a los robles, los pinos, los eucaliptos, los alisos. Por ello estamos muy, muy asustados. No mide la extracción de nuestra madera, solo le interesan las monedas. Y no valora que el reino vegetal hace todo por ellos. También solicitó la palabra a la rosa, como parte del reino vegetal, en representación de las rosáceas. Como la flor más antigua de la tierra y extendida por todos los confines, manifiesto mi desagrado con las manos del hombre, quien al verme florecer, me corta inmediatamente, a veces en frágil botón, y trunca nuestra plenitud, abriendo desgarradoramente nuestros pétalos, para satisfacer sus caprichos y vida superficial. A continuación, invitaron a que haga uso de la palabra algún representante de los hongos. En mi reino fungí, nosotros, entre otros beneficios, hacemos fértiles los terrenos. Sin embargo, el hombre insensato cada día recurre a productos químicos, que no solamente contaminan la tierra de manera vertiginosa, sino que la falta de productos naturales la dañan, dañan su salud, y parece que son insensibles a ello. Su acto seguido, le correspondió hablar al representante de los protistas. Tenía la voz muy bajita y dijo que siempre era mal visto por los hombres, ya que es el causante de la malaria o paludismo, entre otras enfermedades. Sin embargo, anotó que la culpa no era suya, ya que los mismos humanos dejaban depósitos de agua sin tapa y ahí se multiplicaba el bosquito de las misuras. Dejó claro su desacuerdo con la actitud perversa del hombre al destruir a la madre tierra. Todos levantaron sus voces para confrontar ideas y poner un alto a esta situación. Cuando alguien alzó la voz más fuerte, ¿es que se olvidaron de escuchar a alguno? Sí, era el representante del reino Mónia. Lo escucharon con atención. Si bien nuestro reino es considerado el más primitivo, no se olviden que nosotros fuimos los primeros hijos de nuestra madre. Tenemos diversos grupos, como las bacterias, cianofitas y virus. Yo soy un virus, aunque algunos no me consideran dentro del reino Mónia y me clasifican dentro de los Euridia. Dicen que soy muy particular, pero eso no me importa. Estoy aquí para demostrar mi poder contra el hombre. Soy el único capaz de hacerlo volver en razón y que aprenda a respetar toda forma de vida. Se escucharon murmullos, dudaban de sus palabras y calificaron su afirmación de presumida. ¿Cómo un ser tan primitivo podría desafiar de esa manera? Sin inmutarse, este virus continuó. Haré que los hombres y mujeres sientan que estar encerrados sin gozar de sus comodidades y lujos es muy difícil. Su altanería de hacer ciencia sin conciencia y los humillaré. Y cada día los iré evaluando hasta que se convenzan de que son los reyes de nada. Por ejemplo, les preguntaré si sus hogares durante los días de permanencia lograron vivir en armonía, sin maltratarse entre la familia o tal vez si sus gobernantes o autoridades distribuyeron honestamente los recursos del Estado. Quizás si tienen los profesionales de primera línea por vocación, si la policía no ha dejado circular a quien no debía. O si los transportistas se han limitado a agrandizar solo el abastecimiento, probaré si con sus redes sociales si pueden hacer educación a distancia. Y hasta los religiosos tendrán que demostrar si tienen como dicen a Dios en sus corazones. Cada uno mostrará su grandeza o su humildeza. Después de mi expansión exponencial, la vida jamás volverá a ser igual. ¡Ja, ja, 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 ja! Tanto así, exclamaron los asistentes muy sorprendidos. Respondió con una veña. Si la asamblea lo aprueba, con ustedes su servidor, StarCop2, comúnmente llamado COVID-19. Los asambleístas le dieron luz verde Ahora solo están aguardando que la vida jamás vuelva a ser igual Habrá un nuevo orden y anhelan que los hombres y mujeres sean mejores después de la desolación Los asambleístas le dieron luz verde